Música Tu letra pincha de un pelo Yo también como el rico Yo también como el mejor Tropicia de pelo es puro Me pito como el dolor Que cura como tu alma Que cura como mi suerte En el pago la llamaba La tropicia de la muerte Música 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 Uno tenía el pico blanco Otro en las manos belladas Otro en una estrella en la frente Como manchaos de esperanza Otro tenía un luna dejo Me pone en medio de la anca Como llevando pa' siempre Enancada una luz mala Música 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 Como me pido tu alma Música 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 ¡Bravo!